El profesor Martín Acosta de la Universidad Distrital, San Francisco de Caldas, el profesor Alexander Cardona de la Universidad de los Andes, el profesor Jorge Fiallo de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Raúl Chaparro de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito. A manera de motivación del panel y de la razón de ser para que lo hayamos propuesto, voy a leer unas breves palabras que preparamos con el profesor Acosta para invitar a nuestros distinguidos panelistas. Más allá de los resultados poco favorables obtenidos por los estudiantes colombianos en las evaluaciones externas en matemáticas, parece ser que la enseñanza actual no está dando los resultados esperados. Los niños y jóvenes no se sienten atraídos por las matemáticas, no le ven utilidad y no sienten que puedan hacer parte de su quehacer. En particular, la enseñanza de la geometría aparentemente está vacunando a los niños y jóvenes contra la racionalidad de las matemáticas. Tanto en la educación básica como en la media y la universitaria, la mayoría de los estudiantes sienten que la geometría no tiene sentido para ellos, que sus formas de pensar y enfrentar problemas están muy lejos de las formas de proceder en matemáticas y que al verse forzados a estudiar geometría, lo único que tienen que hacer es copiar lo que dice el profesor para luego repetirlos. En ningún momento se cuestionan acerca de la validez de lo que el profesor o el texto de consulta afirma. Su aprendizaje se limita a reproducir las ideas de los procedimientos o los procedimientos expuestos por el profesor. Probablemente esta situación problemática es resultado de una enseñanza que busca que los estudiantes adquieran conocimientos que hacen parte del bagaje histórico-cultural de la sociedad, que son transmitidos por el profesor. Algunas veces mediante una exposición organizada según la lógica de la disciplina, otras veces estructurada según un conjunto de temas que se supone deben saber los estudiantes. En ambos casos, la evaluación de los aprendizajes se basa en considerar la distancia entre lo que dicen y hacen los estudiantes y la teoría de referencia. Este tipo de enseñanza no concibe la posibilidad de que los estudiantes creen o construyan teorías, ni tampoco que puedan ni mucho menos deban cuestionar las teorías existentes o siquiera discutir sobre la validez de las mismas. Como los estudiantes no han adquirido el saber matemático, son incapaces de juzgar la validez incluso de sus propios procedimientos. Por eso el profesor es quien juzga esa validez como representante del saber en la clase. La enseñanza de la geometría basada en la exposición de conocimiento desarrollado por otros, difícilmente da lugar en clase al desarrollo de la racionalidad matemática. Esta se basa en la posibilidad de que tengan los estudiantes que tomar postura personal sobre la validez de las afirmaciones y desplieguen una actividad argumentativa a favor o en contra de ellas, que cumplan con las normas de racionalidad científica establecidas por la comunidad matemática de referencia. Si no es posible generar en las clases una discusión genuina sobre la validez de un enunciado, la enseñanza de la geometría se vuelve autoritaria, contradiciendo la razón de ser del razonamiento deductivo en geometría, es decir, convencer a otros sobre la validez de afirmaciones sin recurrir a argumentos de fuerza, de poder o de autoridad. Con esta forma de enseñanza los estudiantes aprenden no una actividad geométrica, sino procedimientos mecánicos de construcción, cálculo y demostración. Estos planteamientos nos llevan a preguntarnos ¿Cómo impulsar una enseñanza genuina de la geometría? Y con estas ideas un poco provocadoras invitamos a nuestros panelistas que provienen de campos profesionales un tanto diversos y que desde su óptica y desde su desarrollo profesional van a intentar dar una respuesta a esa pregunta. Yo voy a actuar como moderadora, vamos a tener cinco minutos para escuchar a cada uno de ellos sus planteamientos y después el público presente en el tiempo que quede pueden hacer preguntas dirigidas a uno o dos de los panelistas que están en la mesa. Entonces vamos a comenzar, le doy la palabra a la profesora Miriam Ortiz de la Fundación Aprendiz. Gracias a Leonor por haberme invitado al evento y por invitarme a participar en este panel. Gracias. Gracias. yo voy a yo voy a para el primero no hay se oye su voz pero porque hablé por este bueno hace rato no ejerzo la función de expositora y entonces mi tono de voz no es muy alto pero voy a intentar quiero leer las reflexiones que he escrito que todas son afirmaciones afirmaciones que hago después de un periodo de estudio y reflexión sobre el problema de la enseñanza y que por supuesto están para discusión pero son nuestras elaboraciones nosotros pensamos que ese es un problema no solo de la geometría sino de las matemáticas escolares y está generado esencialmente y aquí empiezan las afirmaciones porque el conocimiento matemático es un conocimiento construible más que un conocimiento transmisible ha sido producto de la creación humana hace años nos dimos cuenta de esta situación la transmisión no genera aprendizaje a lo más información y entonces centramos nuestros esfuerzos en generar condiciones que posibilitaran el aprendizaje de las matemáticas escolares a través de procesos de construcción y estoy hablando de por allá en 1994 incluso antes por allá en el 80 y algo apoyados en la epistemología genética nos centramos en el problema del aprendizaje y no nos hemos centrado y no hemos buscado mejorar la enseñanza lo que hacemos a través del trabajo en aprendiz lo comentaré que es aprendiz es un trabajo de indagación sistemática acerca de cómo es posible aprender iniciamos aprendiendo nosotros y por fortuna esta es una tarea que no hemos agotado seguimos aprendiendo trabajamos con niños jóvenes y maestros de diferentes entornos indagando y verificando cómo se aprende cuatro elementos esenciales de la epistemología genética quiero comentarlos muy rápidamente de acuerdo con Piaget se aprende a través de la acción y nosotros le agregamos de la acción intencionada aprendizaje y desarrollo del pensamiento son una unidad dialéctica inseparable entendida como que cada aprendizaje requiere y posibilita un determinado desarrollo de pensamiento un nuevo desarrollo de pensamiento por tanto genera nuevas miradas inquietudes nuevos aprendizajes nuevas preguntas acerca del objeto sobre el cual estamos aprendiendo para nuestro caso la geometría el conocimiento y el desarrollo del pensamiento son graduales se dan por etapas no son espontáneos no es cierto que nos podemos quedar esperando desarrollar nuestro pensamiento y que eso se da así de manera silvestre no es posible en términos didácticos quiero comentar dos o tres cosas también es a partir del entorno y de las relaciones con este que se inicia el conocimiento geométrico esta afirmación la basamos en el hecho de que en la epistemología genética se asume que el conocimiento tiene un punto de partida que hay momentos y circunstancias especiales y han habido en la historia momentos y circunstancias especiales que generan procesos de aprendizaje que generan procesos de conocimiento nosotros afirmamos que el conocimiento geométrico y voy a hablar de la geometría escolar el conocimiento geométrico se inicia en la interrelación con el entorno en el conocimiento y manejo del entorno y en la diferenciación y el establecimiento de relaciones con ese entorno el entorno o el territorio o el espacio vital para nosotros es más o menos lo mismo el entorno como espacio vital está constituido por objetos individuos el espacio tiempo el movimiento y las relaciones entre estos elementos teniendo en cuenta las posibles etapas de desarrollo del pensamiento de los individuos y la complejidad lógica de la geometría y la complejidad lógica de la geometría escolar nosotros hemos organizado el conocimiento geométrico en tres niveles un primer nivel que hemos denominado conocimiento cotidiano y conocimiento práctico tiene diferencias espero poder dar algunos ejemplos otro nivel que llamamos el conocimiento intuitivo geométrico y otro nivel que llamamos el conocimiento geométrico racional quiero comentar algunas cositas sobre el conocimiento cotidiano sobre el conocimiento cotidiano nosotros hemos encontrado que la actividad cotidiana y práctica de los individuos generan conocimientos y conocimientos que aproximan a nociones geométricas estos conocimientos no han sido reflexionados y es tarea de la escuela reflexionarlos por ejemplo el conocimiento que tiene el taxista de la ciudad por allá hace tiempo alguien hablaba de la métrica del taxista el conocimiento que tiene el albañil acerca de cómo logra paredes verticales y pisos horizontales y cómo logra que las paredes queden en escuadra el conocimiento que se tiene y que se pudo tener acerca de dónde estoy y hacia dónde me desplazo simplemente observando la sombra observando la posición del sol y más aún saber en qué hora estoy o en qué parte del día en qué momento del día estoy observando la sombra estos y otros elementos muchos más de reflexión son los que han suscitado para nosotros el trabajo con estos tres niveles de aprendizaje de la geometría escolar sobre eso puedo ampliar muchísimo Gracias Miriam tiene la palabra el profesor Martín Acosta Bueno yo preparé unas diapositivas y ya están ahí voy a empezar en ese orden con unas premisas que están más o menos todas en el texto que leyó Leonora al comenzar esta primera pues creo que todos estaríamos de acuerdo no sé de que la racionalidad científica la racionalidad matemática tienen sus raíces en los elementos de Euclides todos los epistemólogos hacen referencia a los elementos de Euclides como los primeros ejemplos de racionalidad científica y esta racionalidad se opone a algo que pongo entre comillas como el fundamentalismo religioso ¿por qué? vamos a ver en el siguiente porque requieren la posibilidad de poner en duda toda afirmación mientras que el fundamentalismo que no necesariamente puede ser religioso también puede ser del conocimiento prohíbe poner en duda y la segunda característica es que la validez no puede depender ni de la autoridad ni del poder ni de la fuerza sino precisamente de la racionalidad de los argumentos seguimos a la siguiente entonces surgen las preguntas de si es posible desarrollar una racionalidad científica o matemática en clase de geometría que se descompone en otras preguntas si es posible propiciar y si es conveniente propiciar la duda sobre las afirmaciones teóricas y si es posible y conveniente desarrollar formas de discusión sobre la validez que no se basen en la autoridad ni la fuerza ni el poder esas eran las preguntas del panel digámoslo así y yo señalo algo que llamo la paradoja de la enseñanza que es la siguiente en clase normalmente la validación de afirmaciones teóricas depende de la teoría pero resulta que la teoría no la tienen los estudiantes entonces los estudiantes no tienen la posibilidad de discutir sobre las afirmaciones teóricas el único que puede discutir sobre las afirmaciones teóricas es el profesor siguiente y el siguiente también y si el único que puede validar es el profesor entonces no es posible desarrollar una racionalidad científica en la clase porque el único que podría discutir es el profesor y los demás lo único que pueden hacer es obedecer repetir por eso es que decíamos en la presentación que se desarrolla un autoritarismo en la clase de matemáticas pasamos a la siguiente entonces aquí viene la propuesta mía el fruto del trabajo en investigaciones sobre uso de software de geometría dinámica entonces quiero mostrar cómo el software de geometría dinámica podría resolver esta paradoja de la enseñanza ¿por qué? porque el software de geometría dinámica permite hacer una distinción que no es posible o que es muy difícil de realizar cuando se trabaja únicamente con papel y lápiz en la clase de geometría y es distinguir de manera empírica entre una construcción exacta y una construcción aproximada de hecho ya estoy hablando de que la geometría o la enseñanza de la geometría del software de geometría dinámica se centra en el problema de cómo hacer construcciones de figuras geométricas y todo el problema de la racionalidad matemática en geometría gira alrededor de esa distinción entre una construcción aproximada y una construcción exacta es la teoría de la geometría la que me permite decidir si una construcción es solamente aproximada o si es exacta y comprender esa distinción entre una construcción exacta y una construcción aproximada es algo muy difícil cuando no se tiene acceso al software de geometría dinámica ¿qué sucede? el software me permite una ilusión de exactitud que le posibilita a los alumnos validar o invalidar un procedimiento de construcción entonces se producen nuevas formas de validación que no dependen del profesor y que dependen solo indirectamente de la teoría es decir le damos la posibilidad a los alumnos de poner en duda procedimientos de construcción poner en duda afirmaciones sobre procedimientos de construcción y les damos herramientas pragmáticas para que ellos hagan una validación experimental para que ellos a través de la experiencia puedan decidir si eso está bien o está mal y no sea solo el profesor el que decida por lo tanto se posibilita una negociación de la validez de las construcciones y de las afirmaciones y es el trabajo del profesor el organizar una discusión en clase sobre a qué le vamos a llamar un procedimiento válido y a qué le vamos a llamar un procedimiento una afirmación válida pero en esas discusiones los alumnos ya tienen autoridad para hablar y para proponer criterios de validez siempre y cuando el profesor acepte los argumentos provenientes de la experimentación y no solo de la teoría gracias gracias le damos la palabra al profesor Alexander Cardona de la Universidad de los Andes egresado de nuestra universidad muchas gracias entonces yo soy yo voy a hablar aquí como yo soy un poco el extraño del grupo porque yo soy un usuario de la geometría un profesional es un profesional en la enseñanza por supuesto que enseño geometría y lo hago desde mi punto de vista de usuario de la geometría entonces lo que voy a hacer es muy sencillo les voy a decir por qué razones yo diseño geometría y después yo voy a dar una opinión sobre el contexto en el que estamos discutiendo entonces para mí la geometría brinda a cualquier persona cualquier ciudadano cualquier persona tiene gracias a la geometría una comprensión espacial fundamental sobre todo en una época en la que todo todo se fabrica alrededor de la imagen y eso es una primera herramienta que uno tiene que usar para motivar la enseñanza realmente todo nuestro mundo se está construyendo alrededor de imágenes y la imagen matemáticamente hablando la describe la geometría segundo brinda múltiples puntos de vista sobre la forma en el que un razonamiento es usar matemáticas tiene un lado estructural muy importante que desafortunadamente y ahora tal vez comenté un poco más al respecto se exagera nosotros podemos usar la geometría como un marco de trabajo en el que un matemático o una persona así no sea matemática entiende el aspecto estructural de las matemáticas cómo se construye cómo se demuestra cómo se fabrica en matemáticas tercero la geometría es un área en la que se trabaja con objetos concretos pertinentes y útiles y eso tiene sobre todo una particularidad y es que uno puede aprender estos objetos desde muy corta edad y eso es algo que hay que explotar cuando uno quiere enseñar geometría tiene aspectos además estéticos y culturales raros en otras áreas uno puede hablar de geometría a estudiantes de arquitectura o a estudiantes de sistemas hablando de configuración de redes en cualquier área uno es pertinente geométricamente hablando y si voy un poco más allá la geometría es esencial por supuesto en la formación en ciencias en física en química en ingeniería en economía en muchas áreas técnicas todo absolutamente yo no conozco un área del conocimiento técnico que no use conceptos geométricos si uno mira cómo funcionan los códigos de mezcla de la comunicación celular cómo funciona la teoría de distribución de redes de comunicación etcétera todo son conceptos geométricos así que en todo si uno quiere ir hacia arriba tendría que hacer muchísimo énfasis en la geometría y obviamente es una parte fundamental de las matemáticas no hay nada desde el análisis hasta la teoría de números la probabilidad que no use conceptos geométricos así que aun cuando uno enseña a un nivel muy avanzado la geometría es un instrumento fundamental ahora a mí me me causó un poquito de fue muy provocador digamos la propuesta que nos hicieron porque incluía la palabra genuina y yo me pregunto qué quiere decir enseñanza genuina qué es lo genuino entonces yo me puse a pensar será pensando en el contexto colombiano o estoy pensando en algún tipo de enseñanza particular primaria básica universitaria y yo lo que creo es que estas razones tienen que satisfacer todos los requerimientos de la enseñanza de la geometría en todos los contextos entonces la primera que es esa comprensión espacial fundamental yo creo que esa es la que uno tiene que explotar cuando está en los primeros años de la enseñanza de la gente y a medida que va evolucionando la geometría tiene que aparecer a lo largo de la enseñanza yo creo de las matemáticas hasta el más alto nivel porque hasta ahí va a ser importante lo que hay que saber es dónde pongo cada énfasis cada vez por ejemplo yo creo que yo fui estudiante de geometría aquí de Arturo Camargo y yo era lo suficientemente maduro para entender que quería decir demostrar pero si yo había tenido esa clase tan buena en el colegio no la hubiera podido apreciar no tenía el contexto en el que ese tipo de cosas se aprecian yo creo que hay que saber en qué momento se hace el énfasis en cada uno de estos puntos de vista y eso es lo único que puede dar un sentido a la palabra genuino si uno la conjuga con qué es lo que estoy pretendiendo estoy enseñándole a niños de un jardín o estoy enseñándole a niños de sistemas no es exactamente lo mismo y eso ese es mi punto de vista de utilizador de la geometría en general muchas gracias bueno ahora tiene la palabra el profesor Jorge Fiallo de la Universidad de Industria de Santander buenos días bueno compañía de Edgar Guadrón de la Universidad de Pamplona nos pusimos a reflexionar sobre esas palabras provocadoras y decidimos darle más un enfoque de empezar a mirar la problemática más que decir este es el camino desde hace rato en Colombia se viene hablando diferentes reformas de que la enseñanza de la geometría se viene haciendo de manera tradicional que ese no es el camino la reforma curricular del 84 para mí ha sido una de las grandes reformas que dio origen inclusive al nacimiento de la educación matemática en Colombia donde desde allí ya se planteaba que se debería tener en cuenta el contexto que debíamos usar el espacio para la enseñanza de la geometría y poco a poco ir avanzando de lo intuitivo hacia lo deductivo pero esto todavía no ha cambiado en el 98 en los elementos curriculares se sigue señalando el pensamiento espacial y geométrico y se hacen también aportes desde la teoría a que realmente la forma tradicional no es la forma de enseñanza de la geometría entonces ahí nos cuestionamos que digamos responsabilidad tenemos cada cual en que después de casi más de tres décadas todavía sigamos planteando la pregunta de cómo es la forma genuina de enseñanza de la geometría y ahí nos metimos todos culpables culpables digamos desde el mismo Ministerio de Educación Nacional que no tiene políticas claras para la enseñanza general de la matemática en la reforma curricular del 84 había un equipo del Ministerio de Educación Nacional de Matemáticas liderado por Carlos Vasco que poco a poco se fue desmantelando y en este momento por ejemplo no hay o uno no sabe que hayan representantes de matemáticas en el Ministerio de Educación Nacional definiendo políticas entonces yo pienso que una tarea que nosotros tenemos que hacer como universidades y como investigadores es tratar de incidir en esas políticas o sea si definitivamente desde el mismo Ministerio de Educación Nacional no se tienen políticas claras todos estos esfuerzos se quedan entre nosotros de hecho una de las cosas que también resaltamos es que lo poco que se ha logrado y poco cambio que se ha hecho es gracias a esa comunidad que empezó de educadores matemáticos desde el 84 a conformarse y a por ejemplo este evento es un ejemplo de una comunidad que quiere que está pensando de manera diferente la Asociación Colombiana de Matemática Educativa también en su evento anual da un espacio para esto pero eso es muy poquito o sea somos muy poquitos los que estamos ahí ahora las universidades que forman licenciados en matemáticas o profesores de matemáticas o en educación con énfasis en matemáticas que estamos haciendo no estamos quedando solamente en lo teórico a mí me parece ilógico que en estos momentos una clase de geometría euclidiana no se esté haciendo con el uso de software de geometría dinámica que ya sabemos o sea quienes estamos trabajando desde hace rato en eso sabemos que ese es uno de los caminos es ilógico que un curso de geometría euclidiana geometría euclidiana primer curso que ven en casi toda la licenciatura se siga haciendo su software de geometría dinámica y en las didácticas que estamos haciendo solamente estamos llevando el discurso o en didáctica de la geometría donde hay didáctica de la geometría realmente estamos haciendo la didáctica poniendo a los estudiantes en situación para que ellos se den cuenta también de sus dificultades que muchas veces a pesar de haber supuestamente aprendido geometría euclidiana ellos mismos se dan cuenta que no sabían porque si el enfoque fue tradicional igualmente como ya las palabras que comentaron al principio pues nos volvemos repetidores de demostraciones no es que nuestro razonamiento sea deductivo no es que nosotros por haber visto un curso de geometría euclidiana razonemos de manera deductiva probablemente aprendimos una forma de demostración y la repetimos cuando nos sale un problema similar pero si ya nos ponen un problema diferente probablemente ya ese si es un problema o sea hacemos ejercicios de demostración pero realmente no hacemos demostraciones no hacemos nuestras propias demostraciones como le señalaba el profesor Martín es a través de la indagación es a través de la exploración es a través de la duda que se genera realmente un razonamiento deductivo no es simplemente un profesor que hace demostraciones y también nosotros los investigadores en educación matemáticas tenemos que empezar a realizar material para los profesores porque el problema del cambio es que el cambio produce miedo y el profesor no se arriesga a dejar ese currículo basado en contenidos si no tiene otra propuesta alternativa que de alguna manera no sea tan drástica y le diga mire usted puede seguir enseñando eso pero de esta otra manera bueno gracias y le damos la palabra al profesor Raúl Chaparro de la Escuela Colombiana de Ingeniería también egresado de nuestra universidad gracias bueno esta invitación que me hizo Leonor acepté que hace muchos años como más de 25 años no dictó un curso de geometría con la reflexión inicial que hacía Leonor con las preguntas provocadoras al leer pues me sugieron más preguntas con las exposiciones que he escuchado también me sugieron más preguntas la primera pregunta que me hice porque en el texto provocador se repetía mucho de la palabra racionalidad la primera pregunta que me dice será que la única manera de acercar a un estudiante a la racionalidad al pensamiento deductivo es la geometría y si es y si realmente con la geometría se puede hacer esta clase de cosas y revisando un poco la historia de la matemática pues encontré algunas reflexiones de algunos sabios que quiero pues compartir acá y también mirando un poco lo que nos decía Martín también se reflexiona un poco sobre la racionalidad científica entonces una primera en el libro de axiomática en su libro de axiomática Robert Blanchet comenta dice hablando en el contexto de la geometría crudiana dice de ahí el papel pedagógico privilegiado que desde entonces no ha dejado de reconocerse si se le hace estudiar a los niños es menos para enseñar algunas verdades que para disciplinar el espíritu considerando que su práctica da y desarrolla el hábito riguroso y la expresión más geometría ha venido a significar más lógica en otro libro Leon Brunswick en el libro de las etapas de la filosofía de las matemáticas nos dice lo siguiente dice en la geometría euclidiana la razón antigua ha modelado en cierto modo el pensamiento moderno de euclides algo que nos comentaba Martín que es el inicio a la ciencia como tal ahí la podemos encontrar en euclides para las numerosas generaciones que se han nutrido de su substancia ha sido menos quizá un profesor de geometría que un profesor de lógica la forma deductiva de los elementos hace evidente y consagra la universalidad de aplicación de que la lógica de Aristóteles era capaz en estas dos primeras reflexiones como que enfatiza en el concepto ellos dos enfatizan en el concepto de deductivo es decir que realmente más que geometría es enseñanza de lógica es decir que detrás de una demostración geométrica hay una demostración hay un aparato lógico deductivo y esta pregunta esta reflexión de Leibniz hablando también del contexto de la geometría analítica nos dice no son las figuras las que dan prueba a los geometras la fuerza de la demostración independiente de la figura dibujada que no se utiliza más que para facilitar la comprensión de lo que se quiere decir y para fijar la atención son las proposiciones universales es decir las definiciones los axiomas y los teoremas ya demostrados los que hacen el razonamiento y lo contendrán aun cuando la figura no existiera en efecto la lógica es tan susceptible de demostraciones como la geometría y se puede decir que la lógica de los geometras o la manera de argumentar que Euclides ha explicado y establecido hablando de las proposiciones son una extensión o promoción particular de la lógica general entonces aquí con esta primera parte en la primera reflexión veo que desde la antigüedad ha sido un presupuesto importante en el desarrollo de las habilidades racionales deductivas la geometría como primera materia digamos después de la reflexión viene pues la siguiente pregunta pensando un poco sin pues la exposición de la profesora la primera que expuso del trabajo de investigación que se ha hecho sobre la enseñanza específica de la geometría y pensando un poco en este momento que se escucha hablar del uso de la tecnología en la enseñanza de la geometría me surgen varias preguntas de acuerdo a este contexto que hablamos de estas primeras afirmaciones de estos sabios en el fondo hay una lógica Martín nos decía ahora que en la validación hay una primera aproximación y que esa aproximación de alguna manera le va a permitir al estudiante validar cierto que lo permite el software y en general con la tecnología me han surgido bastantes inquietudes y más para la enseñanza de la geometría si vamos a enseñar un método deductivo uno se pregunta el profesor Fiallo decía nosotros le decimos a los estudiantes que cómo es posible enseñar la geometría sin usar la tecnología y yo me pregunto cómo es posible enseñar geometría la geometría deductiva desde el punto de vista lógico entonces aparte usando la la tecnología no es porque tenga críticas sino porque precisamente estoy un poco alejado hay un libro también para la segunda parte la pregunta ya un poco de cómo la tecnología nos va a servir hay un libro que me hizo pensar sobre esto es de un Nicolás Carr y se llama ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? más o menos el argumento del libro es este libro explora los efectos que el uso intensivo de las tecnologías de la información tienen en nuestra inteligencia y en la cultura el principal argumento de Carr es que Internet puede tener efectos perjudiciales en el pensamiento que daña la capacidad de concentración y contemplación esto provoca un déficit a la capacidad de almacenamiento de hechos en la memoria y en el procesamiento de la información para llegar a la conclusión Carr se basa en la historia de la humanidad el sentido común impresiones personales y estudios neurobiológicos y psicológicos y para terminar en la misma idea de Carr quiero leerles o más bien comentarles porque no alcanzo a leer en su libro muestra un argumento de cómo la tecnología nos hace cambiar la forma de pensar y la reflexión que hago es si de pronto la tecnología con el uso de la geometría dinámica nos va a hacer la forma de pensar en el sentido de que de pronto no pensemos racionalmente es una duda no tengo argumentos para sino simplemente es una reflexión él cuenta la historia en su libro cuenta la historia de Nietzsche dice que desde muy joven Nietzsche tenía problemas de la vista él tenía problemas para escribir no se podía concentrar porque fijar la vista le producía fuerte dolor de cabeza y vómito entonces después a los 34 años cuando comienza su etapa productiva viene la pregunta de él qué va a hacer para poder transmitir y explotar toda su imaginación entonces pide algo que no quería una máquina de escribir y después de tener la máquina de escribir él comienza a escribir inclusive aprende a escribir tan rápido que puede escribir con los ojos cerrados y un amigo de él un músico le comenta que mirando sus obras su trabajo antes de tener la máquina de escribir y después de tener la máquina de escribir la cosa cambió escribo otras cosas como si fuera otro Nietzsche y entonces él dice el amigo que era un músico dice a mí el lápiz y el papel me cambió la forma de hacer música y entonces dice Nietzsche si realmente yo soy otro después de usar la máquina de escribir entonces pregunto si después de usar las geometrías los software de geometría se consigue otra racionalidad otra cosa es una pregunta porque pues como les digo estoy un poco alejado de la geometría pero tengo mis inquietudes muchas gracias bueno les damos las gracias a los panelistas tenemos unos cinco minuticos para unas dos o tres preguntas porque después vamos a hacer una rifa de unas licencias que la empresa districal va a nos va a ofrecer a los asistentes al encuentro si alguien tiene alguna pregunta en específico para alguno de los panelistas por favor levanta su mano buenos días no sé es neces o sea yo tengo una pregunta porque no entendí muy bien lo que trata este programa es necesario hacer indispensable un programa para que un estudiante desarrolle su pensamiento lógico o después de que después de este desarrollo lógico se utiliza este programa para que se enfrenten a sus ideas lógicas es lo que no entendí puede saber que me quiera responder bueno ya asumo que estaba hablando del software de geometría dinámica y la propuesta es que se aprenden las dos cosas al tiempo o sea a medida que uno aprende a hacer dibujos digámoslo así con el software y a distinguir entre lo que es un dibujo exacto y un dibujo aproximado es decir un dibujo que resiste el arrastre que no se deforma el arrastre y uno que sí entonces se va planteando preguntas de cómo lograr que las figuras no pierdan las propiedades durante el arrastre y todo eso ese cuestionamiento sobre cómo lograr eso es lo que le va ayudando a construir una racionalidad deductiva o sea no es que uno aprende primero la lógica para después aprender el software de geometría dinámica o primero aprende el software de geometría dinámica para después aprender la lógica sino se aprenden las dos cosas al tiempo le quiero hacer una pregunta a Martín con respecto a esto cuando la profesora Miriam habló en la primera parte me parece muy interesante el hecho de que el estudiante conozca primero el mundo real y luego comienza a hacer geometría digamos que así pasó en la historia los padrónicos comenzaron primero a hacer su parte sin razonar acerca de lo que hacían sino usaban la geometría luego los griegos comenzaron a pensar acerca de por qué las cosas funcionaban y luego los árabes comenzaron a usar la geometría como método de prueba otra etapa más entonces la pregunta es esta a mí me parece que en la práctica por ejemplo un carpintero me ha pasado algunas veces encontrarme con carpinteros y resulta que a veces usan unos métodos muy interesantes para hacer las cosas yo sé geometría pero al menos me ocurren esos métodos sin embargo después comienzo a pensar por qué funciona ese método y entonces ahí es donde viene la parte deductiva entonces yo puedo hacer todo mi teorema y demostrarlo entonces a veces digo saber y recordar a tiempo sé demostrar pero no sé aplicar yo pienso que si se expone al estudiante digamos en un trabajo de carpintería y se le puede pedir por qué funcionan las cosas hay una etapa de racionalidad porque él tiene que demostrar ahí no digamos ahí no se ve como una aproximación de la de la justificación sino él tiene que crear un aparato para poder demostrar que lo que hace el carpintero cuando coloca para cortar la madera de tal lado le da un ángulo recto o le da una puede ser cortes paralelos entonces en esa explicación de por qué funcionan las cosas yo veo la parte de la racionalidad porque tiene que crear un modelo matemático geométrico para poder demostrarlo porque tiene que ser independiente de la madera ya tiene que salirse de la madera y comenzar a demostrar no veo eso esa pensando en el carpintero no la veo pues de pronto por ignorancia sería estudiar más pero en el caso con GeoGebra el estudiante se expone esa clase de cosas de tal manera que él se le pueda justificar para que de pronto se salga del software porque muchas veces si uno quiere que alguien piense de pronto es alejarlo del computador y comenzar a pensar por fuera por supuesto el software o la carpintería o el trabajo con objetos concretos en la escuela maternal o incluso en la universidad no garantizan por sí mismos el desarrollo del pensamiento es decir creer que el software va a solucionar todos los problemas de la enseñanza es tan ingenuo como creer que que la carpintería solucionaría todos los problemas de la enseñanza de la geometría son herramientas que se le ofrecen al profesor para organizar una determinada actividad y es esa actividad la que va a producir o no o va a acercar o no a los estudiantes a una racionalidad matemática por supuesto eso requiere de mucha investigación en didáctica sobre cómo qué tipo de actividades organizar y qué tipo de actividades promover y qué tipo de actividades impedir que se desarrolle para que realmente haya un desarrollo de una racionalidad matemática y no simplemente el desarrollo de unas habilidades manuales de manipulación del ratón o unas habilidades de producir unos dibujos muy bonitos pero sin ningún cuestionamiento matemático sobre las razones de ser de las cosas que se han quedado en un año de darme de la mañana